Sí, sí, ya te dejo, un segundo, esto, no, no es, todo imposible, dale, lo pongo acá. No estaría encontrando la parte de abajo de mi pijama, no, no, lo doblé, nada. Oh, God, rumas, rumas. Zoe, acá hay una chancla tuya. Ah, sí. Ay, perdón. Gracias. Adiós. No soporto. No soporto. No soporto. Ay, Dios, se me engancha la uña, encima se me rompió una uña. Bueno, ya está. No, 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 no. Ay, boluda, no sabés cómo se me rompió la uña. ¿Tanto? Sí, viste cómo se te rompe de raíz, ahí. Ay, no. ¿Te duele? Ay, sí, estoy caliente, estoy caliente, quiero llorar. Ay, no, bien. Ay, es que vos te iba a hacer esto, boluda, es lo peor. No llores. La paso para el orto. Sí, yo sé. Es que te estresa. ¿Eh? Te estresa. Pero para el orto, eh. Relax. 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 Perfecto. Relax. Relax. Okay. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vos tenés un alicate? ¿Alicate? ¿Alicate? Sí. No.